Pues el día de hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de fideos. Bueno, pues así quedó mi sopa y se ve que está deliciosa porque ya se la está comiendo. ¿Está rica la sopa, hijo? ¿Te gustó? ¿Sí? ¡Mmm! 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 Ya le tiene buen sabor. ¿En serio, hijo? ¡Ay, qué bueno! Ya ve cómo ven, para que se la pruebe otra vez, porque luego mi hijo es bien payasito y no le gusta ni comida. ¡Mmm! Y andaba como que andaba medio, que no quería comer y no sé qué tanto y ya siempre, sí. Bueno, aquí, chicos, yo por lograr siempre la sopa la acompaño con una tortilla y con un chile verde. ¡Mmm! Ve, ve cómo comí. ¡Ay, miren qué bueno! Pueden ver, están comiendo ya el, bien delicioso, ¿eh? A él le encanta comer con crema Santa Clara, su sopa. Siempre, ¿verdad? ¡Mmm! fíjense que la vez pasada que Mabo se vino aquí a quedar con nosotros y se quedó con Yael aquí estaban comiendo le di de comer sopa de codito bueno, me repitió como tres platos y se acabó toda ¿verdad Yael? se acabó toda su sopa de codito y dije, ah bueno, le voy a regalar a tu mamá una sopa de codito para que te la haga me sorprendió que se repitió tres platos, se los juro ¿yo? bien dragoncito y eso me da gusto yo como le digo a mi hijo yo me pongo feliz cuando tú comes cuando no comes, bueno, si me estreso y me preocupo, ¿no? porque pues para mí es muy importante que que uno coma bien les platico que cuando nosotros éramos chicos íbamos a la primaria y mi mamá siempre iba con su con su bolsita y con sus con la comida bien calientita pues ya a la hora del recreo nosotros íbamos en el turno de la tarde en la primaria entonces mi mamá llevaba así que su sus toppers con la comida bien calientita y nos daba de comer ahí nos comíamos súper riquísimo así que son pasajes que no se no se olvidan nunca de verdad, ¿eh? mi mamá era así muy preocupante con la comida así pero exagerada y la verdad que le agradezco porque gracias a Dios ahora sí que yo no soy tan remilgosa y como de todo todo, todo lo que me den me inviten para mí la comida es mmm lo me dicen mis amigas es que yo no sé dónde se te va la comida y se des un barril sin fondo porque yo siempre estoy come y come y come siempre si no me estoy haciendo que unas quicamas con chile que ya me este me estoy comiendo unas papitas algo siempre estoy comiendo entonces así como que yo no sé si llegaron a ver la película de bueno, hace mucho tiempo se llamaba creo que la secretaria y había un personaje de una secretaria que tenía en su en su escritorio bueno, un sin número de comida que tenía la torta y que tenía no sé qué tanto impresionante cómo comía y yo casi casi estoy así bueno chicos pues ya empezamos con nuestra tarea ¿qué tarea estamos haciendo ya? vamos a empezar a hacer la tarea con ya el Eduardo y ya el Eduardo está practicando lo que es la letra N esa es la letra E que vamos a ensayar el día de hoy pues bueno empezamos hijo a ver vamos a ver cómo vamos cuando la tele tiene que estar definitivamente apagada para poder estar bien concentrado y bueno pues vamos a empezar con la tarea ¿qué dice aquí? no niños niños no 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 ahora aquí empieza la letra a a no a así entonces cómo es a a an 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 en un y in ok muy bien ahora que dice aquí ratón ok limón muy bien león perfecto listón salón ok ok aquí qué dice lu no empieza con esta letra ru ¿qué letra es esta? ru ¿cómo suena aquí? un 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 ee 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 punky y ahora otra vez va de nuevo vamos a dibujar dibuja un fantasma voz ok así es correcto ok bueno suelta ya lo ha dibujado un fantasma ah pero necesitamos colores i need a color bonito espérate tú cuando estés pintando algo píntalo así bien que te emociones ¿te gusta la pintura? entonces píntalo así con mucha emoción no ok así algo que se vea padre azul lo que quieras pero píntalo después poner unos ojitos rojos viendo así parejito tu pintada y se vea que ya es un niño de tercero grado de kinder hijo que pinta así bien bonito bien parejito si andale muy bien así perfecto así es bien dibujando muy padrísimo un dibujo de un fantasma de un fantasma bueno pues aquí en lo que ya le está haciendo su dibujo de inglés les voy a platicar una anécdota de cuando yo iba a la primaria mi mamá siempre iba yo iba en el turno de la tarde cuando iba a la primaria entonces dibujo miren ese es mi dibujo que estoy haciendo sale así a donde le estaba diciendo resulta ser que cuando mi mamá iba por nosotros a la escuela ella iba a las 6 de la tarde porque nosotros estudiamos en el turno de la tarde la primaria la estudiamos en el turno de la tarde entonces mi mamá fue por nosotros pero yo iba jugando con otra niña y ella me quitó mi mochila entonces yo por estarla correteando me atraveso me atravieso ahí de una avenida sobre una colonia y a la hora que me atravieso pues imagínense va saliendo va subiendo un un bocho yo me atravieso entonces a la hora de que me atravieso pues el bocho me tumba entonces me aventó imagínense yo pues así como que mi hermano pues él estaba prácticamente donde mi mamá nos esperaba porque tú quieres hacer todo rápido entonces en eso a mi me aventó un carro yo en la primaria tenía como 6 años y me aventó y entonces imagínense mi mamá pues ahora sí que ya apenas iba por mi a la escuela y pues ahora sí que nada más lo único que me acuerdo fue que me levanté y pues andaba yo buscando mis zapatos me acuerdo que eran unos zapatos rojos entonces mi mamá ya había llegado entonces ya rápidamente pues la gente me ayudó a pues a parar me hace me me llegaron con mi mamá y mamá pues imagínense cómo estaba estaba llorando porque estaba bien espantada mi hermano Lalo pues ni se diga no estaba pues así como que bien espantado entonces ya llegando a la casa y mi papá andale muy bien y como me estaba buscando cómo estás pintando eh entonces llegando a la casa mi papá es mecánico bueno era mecánico y él tenía ese día un un cliente que era doctor entonces ya más luego luego le platico lo que me pasó entonces ya el doctor luego pues me analizó no tenía alguna fractura de salgo no sé pero pues nada más fuerte pero que me dice una candy y la mi candy candy un candy te hace un dulce muy bien hijo ya hago bien la tarea me regalan una candy y es perfecto mamá 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 quiero que me compren una bolsa de churros de puro churros de cuáles churros? de los churros así largos así a churro mai? así ok vamos a ver luego al rato si por qué? si por qué? al rato que vayamos al súper probablemente te lo podemos comprar la garras la garras la garras la garras la garras del súper a mi me encanta ir al súper porque hay una de esas garras las famosas maquinitas que agarran muñecos entonces como ya le estamos dando pues ahora sí que dependiendo de cómo se porte en la semana y demás pues el domingo le damos un domingo entonces él está ahorrando y pues él cuando quiere ahorita está con que quiere ir al súper porque quiere agarrar unos muñecos ya muñecos ya agarró bastantes muñecos que bueno tenemos unas bolsotas de puros muñecos de peluche imagínense pero sabes que voy a agarrar hoy un gatito para ti que es lo que hay hijo gracias hijo y bueno él se emociona con esos juegos y pues ahí y él es con suerte porque luego nada más echar una vez la moneda 5 pesos y ahora sí que atrapa al muñeco porque luego esas máquinas tienen como que trampa ¿no? como que la garras la ponen muy aguada y pues no se aguanta el muñeco pero hay unas como que ¿no? luego las ponen duras y se agarran el muñeco ¿sabes? pero están todos las agarran así y otras no nada más como que y se sueltan así y se sueltan bien rápido y como que esas no sirven ¿no? sí ¿cuál es el que quieres? ui a él tiene el propósito de sacarse este perrito verde vamos a ver si lo logra ¿ok? ya llevamos 20 pesos invertidos en ese mono vamos a ver con cuánto dinero sacamos este monito y ya él lo va a sacar ¿con qué hijo? con mi dinero ¿pero de qué son es ese dinero? ¿de? de domingos de tus domingos ¿verdad? ¿por qué? ¿porque te has portado bien? sí ¿sí? este perrito color verde y a la una no, está en el carro y a las dos y a las sale sale y al vas ¡ay no! ni modo no no por otros 5 pesos era la primera que le echaba la entrega ¿esto? ya lleva 20 pesos y 5 a ver ahí ya él ya está molestándose el camello ¡ay no! se lo lleva, se lo lleva, no se lo lleva casi está a punto de llevárselo, ni modo la otra oportunidad viene ¡ah! salga para abajo un tantito ahí se tarda mucho, se tarda ¡ay sí! puedes cambiar el muñeco ya para que hay unas más posibilidades ¿no hay? ¿ese? sí sale, vas ¡no, no, no! mira el oso de la esquina el que está pegado ahí ya se va a acabar el tiempo eh ya se acabó ya que se lo lleve, que se lo lleve y no se lo llevo, ni modo está bien ¡ay no lo jaló! no, está bien alto ni modo, otro más huefe, huefe, huefe vamos a intentar otro vamos a intentar otro ¿eh? rápido rápido, que se acabe el tiempo no, ni modo otra vez no! vamos a andar